En el caso de los legisladores involucrados en acusación de narcotráfico, hay que esperar a que la Suprema Corte de Justicia, que designó a algunos de sus miembros para llevar el caso, tomen la decisión, hagan la investigación, porque hasta que no se produzca una sentencia, el Congreso no puede tomar una decisión por adelantado. Es decir, el Congreso no puede condenar sin antes que se haga una investigación y que se produzca una decisión de la Suprema Corte de Justicia, que es la jurisdicción privilegiada reservada para los legisladores. ¿Pero usted cree que se está dando larga? Porque, por ejemplo, hay uno que tiene ya cinco meses en esta situación. Sí, todos estos casos de ilícitos penales en los que se involucra a legisladores necesariamente debe seguirse un procedimiento, debe cumplirse con la Constitución y debe saberse que hasta que no se produzca una sentencia, todos los imputados son inocentes. ¿Ellos siguen jugando su salario? Sí, siguen jugando su salario. Recuerden que esta fusión es electiva, no es por designación. Y por vía de consecuencia, hay un conjunto de prerrogativas constitucionales y legales que les asiste al senador y también al diputado. Yo pienso que es un tema de la comisión de ética de esta Cámara de Diputados que tendrá que tomar una decisión y, por supuesto, es un tema partidario. Recuerden que las ternas, para sustituir a los y a los legisladores por falta grave, en este caso, una falta grave, debe ser a través del partido que presente una ternas. Yo entiendo que ya los partidos que están involucrados en esta situación, que no es evidentemente de mucha, digamos, voluntad para ellos, pero son cosas que se presentan y cada legislador es responsable de su salario. Más en que ya son los partidos que tendrán que presentar las ternas, y por supuesto la Cámara de Diputados, en ese momento la comisión de ética tendrá que rendir uniforme sobre ese particular. ¿Esta marcha sin duda de más gente a los legisladores que ganaron quizá atarpeñando sus vehículos? Yo pienso que no, porque cada quien es individual, y aquí la población conoce cada quien lo que hace, cada quien lo que ha hecho, cada trayectoria de cada persona. En el caso de los colegas involucrados en estos casos, es lamentable, pero ya ahí será la justicia, en este caso norteamericana, que tendrá que tomar una decisión en cuanto a su estatus. Y por supuesto, la Cámara de Diputados tendrá que rendir un informe a la comisión de ética para que se pueda tomar una decisión a los fines de la Cámara. ¿Deberían bajarle su salario momentáneamente en lo que no se resuelve porque siguen jugando? Ya es un tema que a nivel de la Cámara, no sé cómo se han manejado nuestras oportunidades, yo pienso que deben de renunciar a todos los privilegios, hasta tanto no haya un veredicto final sobre su estatus.